Las distintas escalas gubernamentales, el gobierno de la provincia, el gobierno de la universidad, el gobierno de los municipios y de las provincias hermanas. Eso por un lado y por otro lado, la vinculación de la universidad con el territorio a la cual atiende y a la cual sirve, me parece que es una constante que no debemos descuidar, es una necesidad que tiene que expresarse en políticas concretas, políticas educativas concretas como esta que acaba de cerrar. Es decir que la universidad va a seguir apoyando estas diplomaturas, estos aportes de saberes a la comunidad en general. Obviamente, no podría ser de otra manera desde por lo menos nuestra concepción, la concepción de la gestión respecto a cuál es la tarea universitaria. Mi señora doctora, esto va a fortalecer el lazo, pero ¿hacia qué punto se van a dirigir ustedes? Porque ya se van extendiendo hacia los departamentos y esto es muy federal, es muy provincial, es muy San Juan. ¿La relación con los valles sanjuaninos? No, con esta diplomatura proyectada hacia otros lugares. Seguramente en otra etapa, no digo la próxima o la inmediata, esta diplomatura se pueda ofrecer como oferta educativa a la delegación Valle San Juanino. Y ahí tendremos que conversar con los intendentes y las comunidades que ellos representen para saber si es de su interés la oferta. ¿Qué le deja a la universidad toda esta trayectoria y estos conceptos tan fuertes para la gente regional, para la gente de los departamentos que ha participado de la diplomatura? ¿Qué le deja a la universidad? Bueno, le deja la constatación de que hemos iniciado un camino correcto, un camino que está siendo avalado y respaldado por los habitantes, la ciudadanía sanjuanina y regional. Éxito, vicepresidenta. Gracias, muchas gracias.